La primera herramienta para combatir el dengue es la información. Así que hoy hubo una reunión con chicas representantes de distintos barrios para que puedan informarse y transmitir esa información casa por casa, vecino a vecino, porque las actividades de prevención principalmente son las que se hacen en la casa de uno. La recomendación principal, como esta enfermedad se transmite a través del vector que es el Aedes aegypti, un mosquito que tiene características particulares, es un mosquito que estructuralmente es un mosquito negro con patitas negras con pintitas blancas, es un mosquito urbano que se encuentra viviendo en las casas, un mosquito que no vuela mucho a lo largo de toda su vida, vuela aproximadamente 50 metros, así que el mosquito vive en el lugar donde vive su fuente de alimentación que somos nosotros. Entonces es un mosquito que vive en nuestras casas o a lo sumo la casa de un vecino cercano, más lejos que eso no. Las características que elige el mosquito para vivir son aguas limpias, de poca cantidad, estancadas, generalmente son recipientes que se dejan, se hace el recipiente para el agua del perro, el recipiente del aire acondicionado, un envase vacío, y se ha comprobado que hasta puede llegar a crecer en la tapita de una gaseosa, en la cantidad de tapa de una gaseosa, adentro del agua de los floreros, dentro del domicilio, no tanto en el jardín, y esa es una característica particular de este mosquito, a diferencia del mosquito que conocemos todos, que crecen en Sanjones, en el costado de Laguna, a este mosquito le gusta el agua limpia, no le gusta el agua que corre, no le gusta el sol, no le gusta el agua sucia. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con distintos puntos. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el ciclo de vida del mosquito, porque si no existe el vector, no se transmite la enfermedad. Entonces hay que revisar nuestras casas, sacando todo elementos como frascos abiertos, neumáticos, recipientes que puedan contener agua, poca cantidad de agua que quede, por ejemplo, en una bolsa de nylon, en el cuenco de un árbol, cualquier, los floreros de las casas, con los floreros de las casas una de las formas es ponerle arena húmeda y no solamente agua, y de esa forma, sacando los lugares donde el mosquito se produce, sacamos el vector de la enfermedad, y la enfermedad no se difunde y no se convierte en una epidemia. Ese es uno de los factores más importantes. La otra es el diagnóstico temprano de un paciente con la patología, que generalmente esta es una patología más relacionada con el área norte de nuestro país, y en los países limítrofes del norte, países como Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, y provincias más afectadas como Formosa, Chaco, Misiones, y todas las provincias del norte que tienen la enfermedad en forma autóctona. Generalmente esto se da en pacientes que han viajado a esas provincias y vuelven con síntomas de un síndrome gripal, fiebre. Ejemplo de esto, claro, es dolor muscular intenso, mucho dolor muscular, fiebre, parece una gripe mucho más fuerte, se dice fiebre quebranta huesos porque parece que los huesos se los rompe, con pocos síntomas respiratorios, con poco moco, a diferencia con el cuadro gripal en forma común. Es una fiebre que lo tira uno de cama, no lo deja mover, le duele absolutamente todos los músculos y las articulaciones, y una cefalea en el área frontal. Ante esos síntomas de un paciente que ha viajado a la zona endémica, la consulta tiene que ser rapidísima. Por la salud del paciente, para que reciba el tratamiento indicado, y para aislar ese paciente que no sea vehículo de contagio. Por eso, una de las recomendaciones es el diagnóstico temprano, con las acciones sanitarias para aislar ese diagnóstico, la prevención de sacar todos los cacharros, sacar todo lo que es el acúmulo de agua para matar al vector, e inhibir las picaduras con mosquiteros para los chicos, repelentes y todos los accionarios que previenen el contacto con el mosquito y que el mosquito nos pique. Es un mosquito, como les decía, no le gusta el sol, así que elige las primeras horas de la mañana o la hora vespertina, después de las 5 o 6 de la tarde, cuando cae un poco el sol, ahí se dale a picar. Es muy importante porque ante un cuadro gripal, uno tiende a usar aspirina, ibuprofeno y analgésicos comunes. Entonces, si una persona se automedica, pone en riesgo su salud y aparte no activa el sistema de epidemiología, que aísla al paciente a la enfermedad. Entonces, no se tiene que automedicar, tiene que rápidamente consultar para que se le hagan las pruebas determinantes. La principal forma de prevenir esta patología y que ésta se disemine es la información. Se convocó a personal de las manzaneras para informar sobre la situación del dengue y, entre todos, tomar medidas fundamentalmente de prevención. La Municipalidad de Brasatei, a través de la Secretaría de Salud, viene trabajando en esta patología desde hace mucho tiempo, pero bueno, nos parece que hoy, dada la situación epidemiológica que está atravesando el país y países limítrofes, es importante sumar todos los esfuerzos posibles para tratar de controlar esta enfermedad, que lamentablemente todo hace suponer que vamos a tener casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires y, bueno, esperemos que en Brasatei no, pero bueno, estamos trabajando para prevenir. La eliminación de todos los recipientes que puedan tener en su casa, que junten agua de lluvia o agua relativamente limpia y que se puedan transformar en un criadero de mosquitos Aedes aegypti. Y, en realidad, este mosquito es un mosquito domiciliario que vive en nuestra casa y se alimenta de sangre de las personas. Encima es un mosquito que le gusta desplazarse pocos metros en su vida, así que si prácticamente nació en nuestra casa, toda la vida la va a hacer dentro de nuestra casa. Y la idea es que cada vecino tome conciencia de que si en su casa hay recipientes que tengan agua, tiene criaderos de mosquitos y tiene riesgo de poder encontrar la enfermedad del dengue. El contagio de persona a persona no existe. Uno puede estar abrazado, tomando mate, comiendo, acostado con un paciente enfermo de dengue que no lo va a contagiar. Ahora, si un mosquito pica primero a esa persona y después pica a una persona sana, le transmite la enfermedad del dengue.